Este es el canal Escribí para ti esta canción Con una nostalgia plena Cada instante es mayor el dolor Que circula por mis venas Escribí para ti esta canción Con una nostalgia plena Cada instante es mayor el dolor Que circula por mis venas Por falta de tu cariño estoy llorando de pena Te confieso vida mía con tu ausencia me condenas Oye lo que voy a darte cielo mío para que vuelvas Para ti es el ancho mar, la luna, el sol, las estrellas Te pongo el viento a la orden para que en todo te atienda Que a dos segundos del cielo la casa más grande y bella Música Es excelso e infinito este amor Que no cabe en mi poema Es tormento, es otiego, es dulzor Que el corazón me acelera Es excelso e infinito este amor Toda la felicidad será tuya cuando vuelvas Un mundo de mariposas entre las flores más tiernas El tiempo te detendrá al llegar la primavera Tendrás un caballo alado pa' que montes cuando quieras A dos segundos del cielo muy distante de la tierra Donde el canto de los ángeles te arrullen Para que duermas Música Música